La brigadier se cumple con las reglas, pero la brigadier es el celular que no apunta, se sonde, en vez de empleo trae celulares, en vez de celulares saben que tienen sus compañeros y para ella es normal porque no hace nada, no dice nada, no apunta, no cumple con las reglas.